Hola amigos, ¿cómo están? Como saben, Spider-Man para PS4 es uno de los videojuegos más esperados de este año, así que aquí tengo la edición para coleccionista, por si alguno de ustedes se anima a comprarla, yo aquí les voy a decir qué tiene para ver si vale la pena, si no vale la pena, y pues más que nada para mostrarles lo que viene aquí adentro en esta edición, que creo que va a estar chida. ¡Suscríbete! La reempacaron, porque dice edición para coleccionistas, viene obviamente en español, por lo cual intuyo que la reempacaron, y pues adentro está muy chido el loguito y todo eso, vamos a ver qué viene. Creo que la caja en sí está muy chida, tiene el logo de Spider-Man, que de hecho es el que traigo yo aquí, chéquense, chéquense nada más, estoy súper listo para este unboxing. Y también de este otro lado, tenemos el diseño del personaje del videojuego, que sí está bastante chido. Aquí arriba viene una leyenda que dice, advertencia contiene spoilers, no abrir hasta completar la historia. Pero come on, o sea, necesito abrir esto para sacar el juego, entonces no nos importa, nos vale. Y aquí algo que está padre es que trae el arte del juego, que pues supongo que contiene spoilers por los diseños de personajes y todo eso. Aunque yo hubiera preferido que fuera mucho más grande, porque esto es una tamaño postal, realmente no tiene como... Digamos, está cool, es un detallito, pero yo esperaría un libro un poco el doble más grande, por lo menos. Acá de este lado viene el juego, que viene en una carcasa especial, que otra vez trae el loguito clásico de Spider-Man, y pues es de metal, y adentro, claro, trae el tan esperado juego de PS4 de Spider-Man. Esta viene con una calcomanía, que pueden pegar, no sé, en cualquier lugar, y adentro viene un diseño que trae al personaje igual como en una selfie, que está bastante chido. Más adelante viene la figura de Spider-Man de edición de colección. Pues, ¿qué les puedo decir de esta figura? La estatua, según la descripción, es una estatua de Spider-Man de Marvel de Collector's Edition de Gentle Giant. Aquí el spoiler es que en la figura, abajo, vienen varios personajes que algunos no se habían anunciado de todo que iban a aparecer. Tenemos el casco de Rhino, aquí tenemos la cola del escorpión, las alas de The Vulture, también vienen los tentáculos del Doc Ock. Además, viene un letrerito de The Raft, que es la prisión en el universo Marvel donde están los villanos, que básicamente, pues, forman todos estos personajes a los seis siniestros. Sí está muy chida, creo que tiene un gran detalle, tiene como varios detalles de los personajes que salen, digamos, los villanos vienen abajo, Spider-Man viene arriba, está bien pintada, está bonito el diseño, pero no es una figura de Hot Toys, no es una figura de Sideshow, no es una figura de Kotobukiya. Así que yo diría que sí está bastante elevado el precio. Entonces, resumiendo, ¿qué trae esta edición especial? Primero, trae el videojuego con un steelbook especial, además trae un librito de arte, trae la figura, además incluye un cupón para contenido descargable que incluye La ciudad que nunca duerme, que consiste en tres capítulos con historias posteriores al lanzamiento que incluyen nuevos personajes y nuevas misiones. Los usuarios recibirán el contenido descargable en marzo de 2019. Posiblemente yo pueda justificar el precio de estos productos, pero la verdad es que no me siento muy satisfecho, la figura para mi gusto está muy pequeña, sí tiene un buen detalle, está padre, pero la verdad es que me sentiría igual de satisfecho si simplemente tuviera el juego, incluso si solo vendieran ese steelbook así en esa edición, yo lo compraría, no creo que valga la pena comprar como esta edición de colección. Y bueno, en Estados Unidos dicen que esta edición especial ya está totalmente vendida, y aquí en México no dudo que va a ser un poco difícil conseguirla porque, como les digo, este es uno de los videojuegos más esperados, y además no van a llegar muchas ediciones especiales aquí a México, y seguramente tampoco a Latinoamérica. Una de las cosas que también me gustaría es que fuera un poquito más grande, si el libro de arte fuera un poquito más grande estaría más interesante porque se puede apreciar mucho mejor el arte que viene ahí, además también pues tenemos la escultura que si fuera un poquito más grande dirías, bueno, vale la pena, porque, admitámoslo, estas las hacen a supergranel, y así que no creo que así como que sea la figura de más colección, se siente que está hecha de resina, y aunque se ve bien, tampoco es de la ultra mejor calidad. Así que díganme, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que sí vale la pena la edición para coleccionista? Yo sé que ya haciendo la cuenta, sí más o menos sale el precio de lo que vale, que son aproximadamente 245 dólares, pero aún así yo creo que el problema es la inflación en México y en Latinoamérica, pero bueno, ustedes díganme qué opinan, ¿creen que está chido? ¿creen que vale la pena? ¿creen que vale 245 dólares? Eso es todo por esta ocasión, no se pierdan los gameplays que tenemos de Spider-Man para PS4. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.